Amiga o amigo de cáncer, te doy la bienvenida a esta lectura de las cartas de Tarot Zen. Espero que todo esté muy bien contigo y vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a nuestra salud, a nuestras relaciones, al dinero, al trabajo, etc. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de Tarot. Recuerda que esta es una lectura general. Empezamos muy bien, empezamos con mucha fuerza. Vamos a ver hasta el final qué nos dicen estas cartas. Comenzamos con el ocho de bastos. Te decía que recuerdes que esta es una lectura general. Si algún elemento no se relaciona con tu vida en este momento, pues fluye con los elementos más favorables, más positivos. El ocho de bastos. ¿Qué me indica el ocho de bastos? Ya vamos a complementar con otras cartas, pero el ocho de bastos lo que me indica es que estás en un proceso, en un proceso de crecimiento espiritual hacia la luz, hacia algo muy importante que vas a concretar en tu vida. Y en este momento estás en este camino que parece tortuoso, parece largo, pero es un camino necesario para llegar a esta luz, a este elemento tan importante. Quizás en este momento lo que te impide continuar con ese trabajo es la falta de confianza, la falta de seguridad, la falta de seguridad en ti misma o en ti mismo. Amiga o amigo de cáncer probablemente sientes que las cosas entrañan siempre un peligro, entrañan siempre una dificultad y tú no te lanzas hacia esa hacia ese camino que tú ya lo tienes. Ya lo tienes ahí al frente y lo estás empezando a recorrer. Créeme que en el camino espiritual, por más que nos neguemos, por más que 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 tomemos mucho tiempo, lo terminamos siguiendo. Sí, porque es nuestro camino espiritual y así y así lo hemos elegido nosotros mismos. Así que toma confianza, confía en ti misma, confía en ti mismo y en las cosas que van a salir muy bien. Mira, yo veo que hay algo detrás de ti, algo muy importante, un espíritu que quiere avanzar, un espíritu que quiere desarrollarse en este mundo, en este momento de tu vida, de tu proceso vital, está tu espíritu detrás de ti, detrás y que ya ha tenido un avance, ya ha tenido un desarrollo, ya ha logrado cosas a nivel espiritual, ya ha tenido avances y que está empujándote a seguir este camino que encontramos de aquí. Una linda lectura hasta ahora cáncer. Muy bien, y se viene el haz de oros, una carta maravillosa y yo creo que podríamos incluso terminar. No, no vamos, sí vamos a hacer la lectura completa, pero mira, esta carta es hermosa, el haz de oros. Muchísima suerte, muchísimas bendiciones se vienen para ti, está en tu destino las bendiciones, la suerte, no solo la prosperidad material, sino la prosperidad emocional, espiritual. Las cosas van a desarrollarse muy bien, está en tu destino, yo lo puedo ver. Cáncer, créeme, créeme que esta es una carta maravillosa, maravillosa y está en tu destino, está en tu destino. Quizás hace poco tiempo te has sentido de una decepción importante, una decepción por alguien que quizás actuó de una manera que tú no creías que iba a actuar. Alguien te ha decepcionado hace poco tiempo y eso te mantiene en este momento un poco triste, un poco desalentada, desalentado, porque quizás tenemos a veces una idea de las personas y a veces de esa idea no es real, no es la correcta. Simplemente viene de nuestras ideas, de nuestras aspiraciones, incluso de proyectar cómo somos nosotros, cómo actuaríamos nosotros. Si yo actuaría frente a una circunstancia de manera honesta, yo espero que las demás personas también actúen de manera honesta. Pero has tenido esta decepción hace poco tiempo y vamos a ver qué nos dicen las cartas ahora para tu futuro. Mira, viene, viene un momento difícil, viene un momento difícil. En poco tiempo viene una tristeza, viene una tristeza importante que yo veo aquí. Ya vamos a leer otras cartas para tratar de ver qué pasa. Pero yo veo que se acerca una tristeza muy fuerte, muy, muy interna y que proviene más de nuestra mente, de nuestras emociones. La tristeza es una más de las emociones. Hay cosas que desatan estas emociones. Por supuesto, por supuesto, no somos robots como para poder simplemente apagar nuestras emociones cuando queremos. Las cosas ocurren y todo lo que ocurre genera en nosotros ciertas emociones, ciertos pensamientos. Entonces, yo veo que se acerca algo triste, una situación que te va a generar mucha tristeza, mucho dolor. Pero que tú puedes aceptar ese dolor, puedes aprender de ese dolor, pero por favor no te congeles frente a ese dolor. No te limites exclusivamente a compadecerte, a sufrir. Si aprende de ese dolor también, acéptalo porque es parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Y yo veo que viene esta situación dolorosa y vamos a ver qué sucede. Veamos con qué se relaciona esta situación dolorosa. Yo veo que es porque alguien que está muy cerca va a actuar quizás de una manera muy impulsiva o quizás tú misma o tú mismo vas a actuar de una manera muy impulsiva sin pensar en las consecuencias. Eso quizás puede ser incluso alguna persona con una enfermedad mental o con algún tipo de trastorno que va a causar esta tristeza. Sí, ten mucho cuidado si llegara a representar a ti esta carta, debes estar en tus manos de actuar y tomar decisiones con cabeza un poquito más fría, no de manera tan atolondrada. A veces si decimos solo se vive una vez y voy a hacerlo y tomamos decisiones que a la larga nos pueden perjudicar. Así que mucho cuidado con este dolor. Veamos las siguientes cartas. Yo veo que tú estás en este momento controlando tu mente, controlando tu mente. Estás en control de tu mente, de las cosas que crees, de las cosas que imaginas, de las cosas que piensas. De qué cosas ocupan lugar en tu mente. Veo que eres una persona inteligente, una persona que tiene en su cerebro o en su intelecto muchas herramientas para desarrollarse. Pero quizás esas herramientas y ese intelecto a veces no son suficientes. A veces debemos dejarnos llevar también un poco por la intuición. Pero yo veo que eres una persona muy inteligente, que toma decisiones racionales, que así que esto contrarresta a esta carta. Me alegra por una parte. Vamos a seguir viendo qué nos dicen las cartas. Mira, yo veo que algo muy duro va a ocurrir. Una situación muy compleja, cosas que se derrumban. Cáncer, lamento decirte estas noticias. Como te digo, sí, espero que no se cumpla en tu vida y que fluyas con los elementos más importantes, con este haz de oros. Pero aquí yo veo algo que se destruye, una situación que se rompe, una relación que termina, un trabajo que se pierde, un cliente importante que se pierde, salud que se deteriora. Yo veo una situación muy grave que se viene y que probablemente esté relacionado con esta situación cáncer. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Yo veo que tienes miedo y está bien. Quizás hay personas cerca de ti que te van a traicionar, que te quieren hacer daño, que te pueden hacer incluso algún tipo de trabajo espiritual negativo. Cuando me sale esta carta, yo les digo a las personas que miran estos videos que a mí no me gusta decirlo porque todos tenemos diferentes criterios, diferentes ideas religiosas, espirituales. Pero se podría considerar a esta carta, al 5 de espadas, como una traición y una traición a nivel espiritual, un daño a nivel espiritual, que puede ser originado por algún amarre, algún tipo de hechicería. Pero si tú no crees, está muy bien, perfecto y respeto completamente tu opinión. Así que lo que yo veo es que hay alguien que está tratando de perjudicarte cáncer. Y vamos a ver el paje de espadas, de nuevo las de espadas. Vamos a complementar esta carta al final. Lo que me indica es que quizás cosas como esta lectura, como esta lectura, y voy a ser sincero, cosas como esta lectura van a generarte muchas dudas, muchos pensamientos, pensamientos a veces no muy positivos, debes aceptar las cosas más positivas. Vamos a aceptar las cosas más positivas y aceptar los cambios. A veces los cambios son importantes para ese crecimiento espiritual. Tras esos cambios, y yo quiero terminar esta lectura con algo muy positivo, o tras esos cambios va a tener mayor peso esto, esto que está en tu destino, que es tu proceso vital, amiga o amigo de cáncer. A pesar de estas situaciones negativas, de este daño, de esta tristeza, yo estoy seguro que se va a imponer ese desarrollo espiritual que tú tienes en este momento. Para complementar estas lecturas, yo te recomiendo que veas estos videos que puedes encontrar a este lado, y que me acompañes en las lecturas de cartas en vivo. Sería chévere para ver si puedo leerte de manera personal las cartas de tarot. Hacemos las lecturas martes y viernes. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otra. Un abrazo. Chao.